que nos lo apruebe Mariana, muy bien. Oigan, pues ya saben que este programa, miren, está al tiro con la información, porque apenas, apenas unas horas, dieron a conocer la lista de los nominados para los premios Oscar, y tenemos buenas noticias, como siempre, pues, ya saben, los mexicanos chidos que están ahí, como Guillermo del Toro, que está nominado a la mejor película animada por Kina Kyo, y bueno, sin duda alguna es el favorito de esa categoría. Sí. Están muy bien las cosas, ¿eh? Como mejor actriz, y pese a que la película también fue nominada en los Ratsy, los premios Ratsy, se encuentra Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en la cinta Blonde, en la categoría la acompaña Kate Blanchett por Tarr y Michelle Williams por The Five of Us. Que te voy a decir una cosa. Dime. O sea, yo ya las vi, y ahí se la va a llevar mi Kate Blanchett, vamos a meterle varo, porque la actuación que hace esa señora es espectacular. Y ganó Mejor Actriz en el Globo de Oro, ¿no? Ajá, era increíble, increíble. Otra sorpresa que por primera vez en la historia una cinta de acción entró a Mejor Película, se trata de Top Gun Maverick de Tom Cruise, la cual va a competir frente a Avatar, Elvis, Tarr, de Fablemans. ¿Fablemans o Fablemans? Fablemans. Fablemans. Fablemans porque viene de fábula. Ah, Fablemans. Entonces debería ser Fableman, ¿no? No sé si es un nombre propio. Es que es un apellido. Ah, correcto. Bueno, en total son 10 películas en la categoría. Está como Mejor Actor Brendan Fraser por The Whale, está Austin Butler por Elvis, y otra sorpresa es que está Angela Bassett como Mejor Actriz de Reparto por Black Panther, Wakanda Forever, que pues es súper raro que normalmente nominen de estas películas a alguien, pero la chamba que hace Angela Bassett es espectacular. Y otro anuncio que es histórico, porque nunca habían participado películas de superhéroes en esta categoría. Claro. Y bueno, Steven Spielberg también dejará huella en esta entrega, pues llegó a su novena nominación en la categoría de Mejor Dirección, con la cual así ya empata con Martin Scorsese al ser los directores más nominados de la historia. Y también, o sea, si Spielberg gana aquí, está también no solo en los Oscars, sino en todos los premios, o sea, como en todas las categorías. Si Spielberg gana. ¿Lo dijiste? Sí. Solo estoy reiterando. No, 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 solo estoy conteniendo la emoción de... Comunicación entre equipo. Y la película Bardo del mexicano Alejandro González Iñárritu sí logró una nominación, pero fue Mejor Fotografía por el trabajo de Darius Conji y quedó fuera de Mejor Película Extranjera. Que debe de ser muy doloroso para Alejandro González Iñárritu, porque es la primera película que él hace autobiográfica, en donde abre su corazón y cuenta al mundo lo que él ha vivido, porque está un poco basada en cosas de su vida, pero dice que no tanto. Y la neta es que ha de ser muy doloroso para su ego, para su creación. O sea, porque sin lugar a dudas, no es que a mí me... Yo diga, ay, pues la neta es que es una película difícil. Da lo mismo. O sea, para el trabajo que cuesta y para la manera que él cuenta las historias, debe ser muy doloroso que no esté nominado en más cosas. Y la actuación de Jiménez Cacho es espectacular. Sí debió de haber estado nominada. Y otro mexicano que sí está nominado es Alfonso Cuarón, con el cortometraje Le Pupil, que le ha ido muy bien en festivales. Así que, bueno, se espera esta apuesta en esta categoría. Yo creo que sí puede pasar. Y los premios a Oscar se van a llevar a cabo el domingo 12 de marzo. Se cree que va a ser, pues, obviamente una gala emotiva y cambiarán algunas cosas. Y al respecto de los chistes de Chris Rock, pues, bueno, ahí va a ver. ¿Cómo muestran ahora, no está fácil, el humor? ¿Cómo poder seguir haciendo humor, haciendo unos premios entretenidos, pero emotivos al mismo tiempo? Porque si no, se vuelven unos premios de hueva, perdónenme, pero, o sea, si nada más están ahí... Sí. O sea, el chiste es que sea un show y sea entretenido. Y, bueno, la verdad es que hay películas que tienen que ver también el triángulo de la tristeza. Es una película que está bien interesante. Véanla, este, bueno, esta de Tara, de Fablements. Se van a ir estrenando, pero, pues, véanlas, así ya cuando lleguen los premios van a estar. Para eso son, para que la industria crezca.